La siguiente firma cuenta con despachos en Madrid, Sevilla, Barcelona y Valladolid y se dedica en exclusiva a ayudar a las víctimas de accidentes de tráfico y a sus familias a través de un equipo experto que pone a disposición de sus clientes las 24 horas del día y los 365 días del año. El Premio Nacional de Ley 2022 en la categoría Derecho de la Circulación es para de Galcar. Recogen la distinción Jorge Jabalquinto Sánchez y Joaquín Torres Sánchez del Departamento Jurídico. Buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Antes de nada, dar las gracias a la organización por habernos invitado y las gracias por habernos galardonado. Enhorabuena a todos los premiados y sobre todo gracias a mi compañero Joaquín Torres por ayudarme a conseguir también llegar hasta este punto y recorrer todo este duro camino. Cuando fundamos Legalcar, nuestro único objetivo era ayudar a las víctimas de accidentes de tráfico y eso fue lo que Joaquín y a mí nos unió. Y este galardón lo único que hace es reconocernos que estamos en el buen camino. Un duro camino porque nadie regala nada, eso todos lo sabemos y más en esta profesión, pero que reconforta muchísimo el trabajo duro y sobre todo cuando estás bien acompañado. Todos los días trabajamos en Legalcar con valores como la perseverancia, la constancia, el esfuerzo, la pasión y la noble meta de ayudar a los demás. Esa noble meta que tenemos todos que tener y en la que nos basamos siempre para seguir creciendo y trabajando día a día. Yo siempre digo que nunca nos rindamos, que cuando te critiquen y sobre todo cuando no crean en ti vuelvas a esos valores y desde luego te levantes con más fuerza, nunca escuches a los pesimistas y jamás tengas un plan B porque te distrae tu plan A. Por tanto, sigan trabajando, sigan esforzándose, sigan aprendiendo, pese a todo y sobre todo nunca olviden que ayudar a los demás es lo mejor. Nos vemos en el trabajo. Buenas noches. Bueno, pues yo me adhiero un poco a lo que dice mi compañero y simplemente quería agradecer a todos esos clientes que es el premio que nos da al día a día, a los abogados, la confianza de nuestros clientes en nosotros y en que les vamos a ayudar y bueno, también igual que la mayoría que ha subido aquí los premiados pues agradecer a la familia, a nuestras mujeres porque al final ellas nos aguantan y nos soportan en esos días tan malos que tenemos siempre. Así que bueno, muchas gracias y felicidades a todos los premiados. Gracias. 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 Gracias por ver el video.